Dice San Pablo, después de su conversión, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Las iglesias de Cristo que hay en Judea. Cuando leía esto, me acordé de una pegatina que había en un autobús en Jerusalén, cuando fui de capellán de un grupo de colombianos, y entonces vi una pegatina en un autobús que ponía «Cristiano, a nadie le pertenece más esta tierra que a ti». Aquella sencilla frase, de pronto, me abrió los ojos respecto a un hecho. Y es que Israel, toda la tierra de Palestina, hubo una época en que fue tierra cristiana. Los judíos de Jerusalén y de muchísimos otros lugares fueron expulsados a la fuerza, después de la invasión romana en tiempos de Pespasiano. Fueron vendidos como esclavos. Por eso encontramos judíos en Hispania, en la Galia, en Italia, en el norte de África, en todas partes. Porque fueron tomados a la fuerza y vendidos. Los que quedaron eran cristianos, también quedaron judíos. Es muy difícil saber qué porcentaje de judíos quedaron, eso también es cierto. Pero lo que sí que sabemos es que desde la última guerra romana contra los judíos, que pone fin prácticamente a la presencia del pueblo judío en Tierra Santa, hasta la época en que es invadida esa tierra por los musulmanes, todo lo que antiguamente fue el solar de la tribu de Efraín, de Benjamín, de Judá, de Israel, todo fue tierra cristiana. Y no estamos hablando de unas pocas generaciones, estamos hablando prácticamente de seis siglos. Con lo cual, aquel, aquella pegatina, de pronto me abrió los ojos. Es cierto que el pueblo judío que estaba allí fue expulsado, pero fue expulsado por la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho, si no sois fieles a mis caminos y a mis leyes y a mis ordenanzas, les explicó lo que pasaría. Entre otras cosas, que la tierra se volvería un desierto, cosa que se ha cumplido, y que serían expulsados y vendidos como esclavos. Los profetas lo advirtieron muchas veces. No es un hecho meramente político, es el cumplimiento de la profecía, y según los mismos textos judíos, de la profecía por la infidelidad. No tengo nada contra ellos, pero son sus mismos profetas, los que dijeron que si eran fieles, Dios les protegería, y ningún pueblo exterior les vencería, pero que si eran infieles, sí que serían vencidos. Y los mismos judíos leen esos textos. Y los mismos judíos ortodoxos reconocen que la expulsión fue por la infidelidad. Entonces, lo que quedaron fueron los cristianos, pero no por casualidad, por la voluntad de Dios. Y no quedaron cristianos de otros lados, no. Quedaron, entre otros, porque en la costa sí que había muchos gentiles, y había colonias gentiles en la Decápolis y otras zonas, pero en las otras tierras los que quedaron fueron los judíos que se habían convertido al cristianismo, que los cuales no se unieron a la revuelta judía. Es más, tenían la profecía de Jesús que les dijo que salieran de Jerusalén en cuanto vieran aproximarse las legiones romanas. Hacer el cerco les llevó tiempo. Y Jesús se lo dijo, huid, huid, en cuanto veáis acercarse los ejércitos. Entonces ellos no se unieron. Alguno debió quedar dentro, por supuesto, pero todos los que pudieron, porque se repetían esa profecía una y otra vez, salieron. Con lo cual, los que quedaron después fueron, no cualquier cristiano, los judíos cristianos, los hebreos cristianos. Al final, los herederos de esa tierra fueron los descendientes de Abraham que sí, que escucharon al Mesías. Con lo cual, es verdad que esa tierra ha pasado por musulmanes, ahora por judíos, pero la frase era tan verdadera, cristiano, recuerda que esta tierra es a quien más perteneces a ti. Por supuesto que no la vamos a tomar a la fuerza, ni mucho menos. Jesús nos dijo que su reino no era de este mundo. Jesús nos dijo que pusiéramos la otra mejilla. Cuando digo esto, estoy hablando de los vaivenes históricos por los que ha pasado una tierra que es santa para nosotros. Para nada. Nosotros, como Jesús le dijo a Pilatos, no, no, tranquilo, por mí puedes quedarte muy tranquilo con la tierra. No es la tierra lo que me interesa. Pero, aunque hubo un tiempo en que esa tierra se consideró musulmana y después se considera judía, no os olvidéis de esto. Y de hecho, las iglesias allí están desde la época del Imperio Romano de Occidente. en los mismos lugares con un culto ininterrumpido. Ininterrumpido, porque los musulmanes cuando invaden toda esa zona, el Corán les decía que respetaran a los cristianos que vivían en las tierras que conquistan. Ininterrumpido. Y había, y hay, pueblos y aldeas allí que son cristianas desde la época de Jesús. Desde la época de Jesús. Y que de hecho hablan el arameo, la lengua que hablaba Jesús. Y encima, para todavía recalcar más esto, cuando se produjeron las cruzadas, la gente tiene la idea de que aquello fue un desastre. No. Se invadió esa zona de Palestina. Cuando digo Palestina, es la antigua provincia romana de Palestina. Todo, desde el mar hasta el Jordán. se invadió toda esa zona y Jerusalén y los cristianos hicieron una serie de reinos cristianos que aunque retrocediendo duraron, creo recordar que la presencia cristiana fue de más de 200 años. Eso no lo he consultado si lo llevo a saber que iba a predicar sobre ese versículo que hubiera mirado, pero creo recordar que 200 años. Claro, no es ninguna tontería. La presencia cristiana hasta la invasión musulmana. Seis siglos y después otros dos más. Contando con la presencia permanente de los territorios que eran cristianos. Así que para mí este versículo que hoy he escuchado de que dice San Pablo cuando su conversión yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. pensé en la tierra de Palestina cristiana. Insisto, cuando he dicho Palestina no me refiero a la actual tierra que se llama Palestina, sino a toda la provincia romana. He usado ese nombre porque el reino de Israel ya no existía cuando los romanos llegaron allí. Esas iglesias de Cristo siguen donde estaban. Y además, y con esto acabo, siempre se habla de los judíos por supuesto como si fueran los que tuvieran los derechos. Como los que tuvieran los derechos. Después de este sermón nosotros tenemos derecho. Cuando decís vuestra tierra no, no. Nuestra tierra. Y por supuesto la de los musulmanes que llevan allí algunos desde el siglo VII. No son unos ocupantes. Nuestra tierra. Es de los tres. Cada uno por distintos títulos de derecho. Otra cosa es la fuerza. Otra cosa es la fuerza. Pero por distintos títulos de derecho es nuestra tierra. En la zona de Belén la mitad de la población era cristiana. Desgraciadamente pues la deriva que han tenido algunos palestinos ha hecho que buena parte de los cristianos palestinos hayan huido de allí. Pero no olvidemos que cuando se habla de los judíos no se suele mencionar los miles y miles y decenas de miles de judíos cristianos convertidos al cristianismo. Pero suele haber un silencio total sobre ellos. Por varias razones. La primera es que a los judíos religiosos eso les parece lo más afrentoso. Judíos que se han convertido al Mesías. Entonces hay un silencio total pero no son dos mil o tres mil no, no. Estamos hablando de una gran cantidad. Pero se habla de cualquier minoría pero esta es como si no existiera. Una última cosa ya que este versículo me ha dado pie a hablar de este tema. Existe una tradición en la Iglesia Católica basada en algún que otro versículo un poco oscuro todo hay que decirlo pero que no parece que tenga otra interpretación. Existe una tradición de interpretar algunos versículos como que al final de los tiempos el pueblo judío se convertirá al Mesías. Si veis a todo el pueblo judío convirtiéndose al Mesías eso es muy mala señal. Es el momento de sacar el dinero del banco y de comprar conservas porque es uno de los signos la conversión del pueblo judío no algunos la conversión sustancial de todo el pueblo judío es uno de los signos del fin de los tiempos que siempre en los libros de teología se solía mencionar y que se basa en algunos versículos oscuros pero que no veo otra interpretación más que como esta la conversión. Nada más la tierra he dado un sermón sobre la tierra porque tantas veces en el antiguo testamento se habla de la tierra como la heredad es muy importante ese concepto de la heredad del señor en este mundo pero ya no en el cristianismo nuestro nuestro reino ya no es el reino de judao o Israel aquí o allá no es un reino del espíritu que quieren tomar eso por la fuerza que la tomen que quieren como si invadieran el Vaticano no pasa nada la iglesia seguiría la iglesia seguiría ha habido épocas en que los papas han estado siglos fuera de Roma no pasa nada porque nuestro culto es en espíritu y en verdad no material y en verdad y la verdad no ocupa espacio estemos donde estemos los cristianos allí está la iglesia santa católica y apostólica desde fijaos dos mil años dos mil años cuando Dios le prometió a Abraham esta tierra se la daré a tus descendientes no le dio la tierra entonces tardarían siglos en tenerla pues bien desde Abraham hasta Jesús pasaron dos mil años ha llevado más tiempo sobre la tierra el reino de Dios que es la iglesia que no el tiempo en el que el pueblo judío tomó posesión de la tierra hasta su expulsión el orgullo de las profecías cumplidas Isaías y tantos otros el versículo de la carta a los gálatas porque yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea que más de la carta de la carta que más de la carta que más que más que más de la carta